El ingeniero Gabriel Tabela fue reelecto como decano al frente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entre sus principales desafíos para el próximo periodo, rescata el seguir trabajando para mejorar el método de enseñanza. Creo que hay que generar estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más flexible, para que se acrediten y se reconozcan como trayectos curriculares, algunos no realizados dentro de aulas o laboratorios de casas académicas, para que la experiencia de quien hace una carrera superior sea mucho más amplia que la experiencia que hace hoy en día. Nosotros estamos trabajando en eso y creemos que eso es parte del camino a la excelencia. Ha sido electo vicedecano de la Facultad, ¿cuáles son los principales proyectos con los cuales va a compartir el decanato con el ingeniero? Mi función en estos próximos tres años va a estar mucho más referida a la parte académica de lo que venía siendo la función habitual del vicedecano y en un trabajo mucho más estrecho con lo que es el consejo directivo.